Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos dando inicio a nuestro curso de ASP.NET 4.5 utilizando MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos dando inicio a este curso de programación con ASP.NET utilizando MySQL con la intención de que sirva como fundamento para otro proyecto que estamos desarrollando simultáneamente donde estamos utilizando la base de datos MySQL dentro de ASP.NET pero que es un poco más complejo, es de un nivel intermedio avanzado donde se supone que ya tienen los conocimientos de ASP.NET junto con MySQL como bien sabrás, la base de datos por defecto con la que utilizamos ASP.NET es la de SQL Server, la misma base de datos de Microsoft pero pudiéramos utilizarla como vamos a hacer en este caso con MySQL y en otro proyecto que es el proyecto multicapas vamos a ver como se utiliza la base de datos PostgreSQL dentro de ASP.NET y por eso es que estoy en estos momentos simultáneamente elaborando el curso de base de datos con PostgreSQL para que nos familiaricemos con la interfaz gráfica PGAdmin y cómo se maneja el PostgreSQL para luego pasar a la aplicación multicapas e irla adelantando como bien sabrás necesitamos para este curso unos requisitos mínimos en este caso necesitamos el MySQL 5.x es decir, cualquier versión de MySQL de las 5 en adelante te va a servir y la puedes descargar en mysql.org si lo deseas lo puedes instalar individualmente en mi caso yo tengo por acá instalado el xchamp ok, entonces lo que tengo que hacer es ejecutarlo y él va a abrir la consola normal donde él arranca el servicio Apache de servidor web y el de MySQL en el puerto 3306 entonces para trabajar con este programa integrado xchamp que te lo voy a hacer llegar mira, nota que esta es una compilación de mayo 7 de 2013 funciona muy bien es muy estable por los momentos es la que estoy utilizando para los cursos de PHP y MySQL y no necesito instalar una base de datos adicional MySQL no es recomendable porque entonces tendrías dos versiones entonces aquí con levantar el panel nota que el MySQL está ejecutándose entonces vamos a pasar a utilizar la interfaz gráfica antes dentro de la carpeta donde viene siguiendo los cursos de ASP.NET ok te creas una carpeta de ASP.NET MySQL recuerda que este curso lo estamos haciendo para la versión 2013 antes habíamos hecho unos 5 videos iniciales para la versión 2010 y aquí tenemos unos conectores que provee Oracle para conectarnos con MySQL en la plataforma .NET entonces lo inicial que vamos a hacer aquí no es tocar esto porque no vamos a ir a Visual Studio todavía sino pasar a instalar el NaviCAD que en la primera versión de este curso no lo hicimos vamos entonces a darle clic botón derecho ejecutar como administrador le damos que sí yo no lo tengo instalado voy a aprovechar e instalarlo junto contigo ok aquí le damos siguiente aceptamos el acuerdo este es muy sencillo de instalar necesita 70,3 MB le damos siguiente nos vamos a crear iconos y comenzamos la instalación para que esto funcione junto con el Xchamp debes tener levantado el servicio como se puede ver aquí ok y el MySQL debe estar funcionando le damos finalizar si te diste cuenta no tardo mucho esta es una versión de prueba acá en el comprimido te dejo la versión completa ok vamos entonces a arrancar el NaviCAD que aquí te dice que es una versión de prueba vamos a probarla y aquí tenemos los paneles vacíos como lo deberías tener tú en este momento vamos entonces a crear nuestra primera conexión de MySQL nota que aquí sirve para administrar otras bases de datos como PostgreSQL y Oracle entre otras SQL Server también aquí entonces es bastante útil este NaviCAD el nombre de nuestra conexión va a ser curso ASP.NET el localhost es el hostname ok el puerto 3306 el username root y el password vamos a colocarle 123456 que fue el que leí coloque al momento de instalar el Xchamp vamos a hacer la prueba de conexión y la conexión se ha realizado con éxito le damos ok y aquí tenemos curso ASP.NET le damos doble clic y él va a abrir todo lo que haya en la carpeta de base de datos de MySQL entre ellas podemos notar aquí que tiene a curso JSF que es el curso de Java Server Faces la base de datos que utilizamos allí en el curso de Java Server Faces pero aquí lo que nos conviene a nosotros es crear una nueva base de datos esa nueva base de datos la vamos a llamar así en minúscula ASP.NET MySQL aquí tenemos el character set por lo general yo lo dejo en default character set pero tú lo puedes cambiar en cualquier página que necesites por lo general se utiliza el seluutf8 pero yo lo voy a dejar así default character set no voy a utilizar las ñ en este apartado vamos a darle OK y aquí tenemos nuestra base de datos ASP.NET MySQL si le hace doble clic van a aparecer todos los objetos que puedes manejar como tablas, vistas, funciones, eventos, queries, reportes y backups, es decir respaldos vamos a crear entonces nuestra primera tablita NewTable clic botón derecho NewTable el primero te pide crear los campos entonces los campos que vamos a utilizar son los siguientes código tipo entero int le vamos a decir que no permite anulo y le vamos a colocar que es primary key aquí puse codifo es código así luego colocamos nombres este va a ser de tipo char el ancho que va a tener es de 40 luego apellidos char 40 dirección char 60 teléfonos char 40 y por último un campo que te va a decir si es activo, si o no activo tipo bit ok con esto finalizamos tenemos la creación de nuestra tabla nota que aquí en el primer campo le puedes colocar auto incremento por los momentos no le voy a colocar auto incremento se lo colocaré luego de ingresarle dos registros para seguir la línea que teníamos en el curso previo guardamos guardamos como y lo vamos a llamar empleados empleados le damos ok y quedó grabado como empleados cierro acá y aquí tengo empleados puedo comenzar a ingresar directamente o puedo irme aquí a el query para crear un new query e insertarlo por medio de código sql que es lo que vamos a hacer entonces insert into empleados y ahora vamos con los valores los valores son los siguientes vamos a colocarle 1500 primer valor segundo valor sería el nombre javier segundo valor apellido martínez tercer valor país o dirección en este caso vamos a colocarle el país que sería venezuela el cuarto valor sería teléfono dos nueve tres guión cuatro cinco 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 siete cuatro cuatro y el valor bit de activo vamos a colocarlo en este primer registro entro cerramos acá y tenemos nuestra instrucción vamos a marcarla ejecutamos y me dice que afectó a una columna nos copiamos esta instrucción porque lo vamos a necesitar más adelante para un segundo registro vamos a cortarla y vamos a hacer un select de empleados para ver cómo vamos empleados ejecutamos y ahí lo tenemos código 1500 javier martínez dirección venezuela teléfonos y activo vamos para la segunda instrucción pegamos en la segunda instrucción vamos a colocar milena farías venezuela el mismo teléfono pero aquí vamos a colocarle false entonces esta sería nuestra instrucción insert into empleado values aquí 1501 ok y ahora si podemos ejecutar inserto una segunda fila vamos ahora a hacer el select asterisco from empleados ejecutamos y aquí tenemos el 1501 entonces ya te puedes dar cuenta lo sencillo que es trabajar con el navicad premium vamos ahora a irnos acá a la tabla a su propiedad aquí en el diseño de la misma y vamos a colocar el código como auto increment ok entonces allí él va a comenzar a auto incrementar desde el 1501 en adelante vamos a guardar y tenemos entonces nuestra tabla con nuestros registros con nuestros dos primeros registros entonces ya para el próximo video vamos a comenzar a dar un vistazo a lo que es el visual studio en este caso vamos a trabajar con el visual studio .net versión web 2013 y lo comenzaremos a ver a partir del video número 2 de esta serie un abrazo y hasta entonces vamos a ver entonces vamos a ver a partir del video